El que tenga los nervios mejor equilibrados, el que responda a la hora cero, ese va a ser el ganador de esta serie de campeonato en la que precisamente eso es lo que están haciendo los pericos de Puebla ante unos leones de Chucatán, a los que dejaron en el campo 2-1 para retomar la delantera dos juegos a uno. El de ayer, a partir de las 13 horas, en el hermano Cerda, un juego muy cerrado, con un duelo de picheo entre José Samayoa y Jaime Lugo, y llevándola hasta la cuarta entrada empatado a cero y ambos lanzando pelota de un hit. Tres sencillos más, los dos últimos al cuadro, fue todo el daño que le pudieron hacer los pericos a Samayoa, quien dejó el juego luego de seis entradas completas, en las que engomó a tres y golpeó a uno. Lugo lanzó un acto más, espaciando tres indiscutibles, con un dominio abrumador, al grado que después de permitir doble de Diego Madero en la primera entrada, retiró los siguientes 16 bateadores en fila, hasta que Sebastián Valle dio sencillo y llegó a segunda, pero de ahí no pasó, el bateo oportuno nunca llegó. La parte medular de las fieras sigue más que apegada, otra cosa habría sido si esos bates estuvieran encendidos, por ejemplo, Madero quedó suspirando en segunda al comenzar el juego, ni Junieschi, Betancourt ni Juan Francisco aparecieron. Notivision.